La vida, la música, es mi vida Dale con sabor Ahora ese trombol Dale ese trombol Y ahí viene el aniversario de los matanzaros 20 de mayo Aquí empieza la historia Se llama La Música, es mi vida Escucha el mensaje Escucha lo que dice Para Tachi, dioses de la descarga Y ahí van mis aigados los claudios Oye lo que dice La música es mi vida Mi compañera y mi amiga Con ella me he desvelado Para divertir el mundo Para Ángel y la banda de Tebojaco, Cotinia Nizcalis Mi voz es la mensajera De la música latina Oye lo que dice Ese tema se lo dedico al famoso Pellín Vamos a bailar con ese tema para mi compadre Chango que como le gusta De la música latina Gracias a quien? Gracias te doy Santa Cecilia Reina de los músicos Me he dado el tonco como músico y cantante De la música Llegó a los siglosos Santa Cruz a disapar Oye lo que dice Por eso te digo yo Pa' que lo tenga presente Ya viene la fiesta del Pellayo La música latina Aquí viene el sabor La música es mi vida La música es mi vida El Taz El Peñayo El Ingeniero Taz La música es mi vida Mi amiga El Peñayo Mi valedor el IT El Esteba Es el Mayron Ecos Y la Conca La música es mi vida Para mi gente Para mi gente Para mi gente lo que dice Dale con sabor Paira de la Unidad del Rosario Quiero Otra Cosa Mi hermana la Roberta Ese tema para los mandos Melómano El Calabozo Prado C.C.P. Mira como dice Mi compadre Quirly Zárraga Duro Peña de los Baños Ese Pichi Yanet y el Diablo La Nena del Rosario Sí, bombón Dice Yonetal Hoy presentes Chicos malos calle de la Paz Ajá Para la carnecería La taquería más famosa de Tecama Casa de Tacos El General El General Dice La música Esa es mi vida Llega el Misaicado A las ranas payosas Música Pasan las regas nevadas Y en la Guadalupe Victoria La música Esa es mi vida Para Omar Para Omarcito Y Richard Y Richard De la Zapata Esa es mi vida Ajá Ahí va para mi niño El Taquitos Y ahora me he dado El nombre La música Ajá Dice Metropeo Música Dale con sabor Para Mayra Y Ángeles Guillermo La gente del trío del sabor Música Hermanos Barrera Esa noche la organización Rebao Música Mira como dice Música La música Esa es mi vida Dale con sabor Me critiquen mi música Si Daniela Mi música latina La música Esa es mi vida Sin mi música Para Salsa es espectacular La tengo perdida La música Esa es mi vida El ping pong Oye mi música El Ojos Y pide Roxana Chava Estrella Guaco Esa es mi vida Su mujer Esa es mi vida Y niña Daniela Reina de reinas Es Pero La música El Richard Que ya está subiendo Por su compadre Gus Mi compadre El famoso Sapo Para el famoso Loco El Copete 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 Dioses de la Descarga Mix Pedro Pérez